¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Te puedo pedir que el invierno perdone un rosal Te puedo pedir a los solos que traigan peras Te puedo pedirle lo eterno a un simple mortal Y andar arrojando a los cerdos miles de perlas Ay amor, me duele tanto, me duele tanto Que no creas más en mis promesas Ay amor, es una tortura perderte Yo sé que no he sido un santo pero no puedo arreglar amor No solo de pan vive el hombre y una excusa, vivo yo Solo de errores aprende y hoy sé que estudio mi corazón Me dejaste guardar suro Es otro perro con ese abuso y no sé si no es serio No te bajes, no te bajes Oye negrita mira, no te rajes De lunes a viernes tiene mi amor De lunes a viernes tiene mi amor Llega mi sábado a mi vez mejor Oye negrita, no me castiguen más Porque allá afuera, sin ti no tengo paz No solo de pan vive el hombre y una excusa, vivo yo Solo de errores aprende y hoy sé que estudio mi corazón Ay, 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 ay Ay, todo lo que he hecho por ti Una tortura perderte en nada Tanto que es así Sigue llorando, perdón Ya, ya me voy a llorar por ti Sigue llorando, perdón Sigue llorando, perdón Sigue llorando, perdón